Hola, estamos en un nuevo espacio de la entrevista de la semana en la Municipalidad de Vicuña. Esta vez nos acompaña Carol Gómez, la reina del Carnaval El Quino 2020, a quien saludamos a continuación. Carol, ¿cómo estás? Hola, Roxana. Muy, muy bien. Muy contenta con lo logrado y con harto compromiso con lo que viene. Por supuesto. Vamos a adentrarnos un poco en lo que ha sido la participación de este carnaval. Fue un poco más de un mes con muchas actividades en las que participaste junto a tus compañeras. Cuéntanos. Primero que todo, siempre queremos saber cuál ha sido la motivación principal para postularse a este concurso. Guau, qué difícil. La motivación principal, más que nada, en mi caso, fue lograr algo grande. Creo que este es un trampolín que te permite abrir muchas puertas, muchos caminos, si uno los sabe hacer bien. Y me enamoré del rubro a medida que lo fui conociendo junto con la preparación de The Amos Models. Y conocí otra parte de mí y es lo que voy a seguir haciendo. Voy a seguir trabajando en ello, me voy a dedicar al modelaje. Yo soy psicopedagoga, pero también quiero dedicar esa parte al modelaje que creo que es algo que en verdad me llenó como persona. Que te gustó, que te picó el bichito, como se puede decir. Sí, mucho, mucho. Carol, cuéntanos un poco de ti. Sabemos que uno de los requisitos es ser residente en Vicuña. Sí. ¿Hace cuánto tiempo o naciste acá? Cuéntanos un poco. Yo soy oriunda del pueblo de Andacoyito, frente a Dieguitas. Es un pueblo súper humilde, con gente de calidad y cálida. Todos nos conocemos, creo que me han visto crecer. Y llevo un par de... aproximadamente un año y medio viviendo ya acá, arrendando acá en Vicuña. Independizada ya más completamente. Pero sí, he vivido toda mi vida acá en Andacoyito. ¿En la comuna? Sí, en la comuna. Tuve todo mi estudio de primero octavo básico en la escuela Juan Torres Martínez de Dieguitas. Sí, con toda una tradición. Toda una tradición, claro. Muy folclorista la escuela. Sí. Y luego la enseñanza media la tuve acá en el colegio Antonio Varas de primero cuarto medio con media beca. Y ahí, de ahí a la serena, al estudio de lo que es la universidad y psicopedagogía. Bueno, tienes 26 años, 26 añitos. Cuéntanos lo que ha sido para ti la formación. Eres psicopedagoga de profesión. ¿Por qué elegiste esa carrera? Cuéntanos. También es otra de las preguntas que nos hacemos constantemente. Bueno, soy la única mujer de dos hermanos. Mi hermano pequeño empezó con conductas características que me llamaron la atención y supuse o tuve la sospecha de que tenía algún tema cognitivo. Quise averiguar más allá y es por eso que estudié psicopedagogía. Dentro del tercer año, segundo año, hice mi primer pre-diagnóstico con él y al final nos apoyamos con una neuróloga infantil en el cual lo diagnosticó con Asperger. Mi hermano menor tiene Asperger. Entonces estudiar psicopedagogía me entregó las herramientas, el conocimiento, las ganas de trabajar con niños que no son quizás considerados todavía dentro de todo lo que se ha hablado con el tema de la inclusión que viene sonando un tema súper potente hace años. No se ha visto del todo. Y quizás mi huella ahora como reina es apoyar o hacer algo por ellos y lo estoy haciendo de forma también personal ya que trabajo en conjunto con niños con trastornos del espectro autista. Me gusta esa área y tengo muchas ganas de especializarme en eso. Bueno, Carol, desde febrero del año 2019 tú tienes otra labor que no es necesariamente relacionada con tu profesión de psicopedagoga que tiene que ver con la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo de la que el alcalde Rafael Vera es el presidente pero no es una entidad municipal, no es de la Municipalidad de Vicuña así que quiero que me cuentes, que nos cuentes, que le contemos a nuestros televidentes de esa información. Bueno, es un punto que gracias por aclarar. Yo llevo un año trabajando en la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo que voy a recalcar que no es una oficina municipal, no corresponde ni pertenece al municipio sino más bien es una oficina de carácter regional que vela por el funcionamiento y los nuevos proyectos y entrega apoyo a las 15 comunas de la región de Coquimbo, desde Salamanca hasta la comuna de Paihuano y que actualmente hoy nuestro alcalde Rafael Vera es el presidente de los 15 alcaldes que no significa que tenga que ver relación netamente conmigo ya que no soy funcionaria pública sino más bien tiene que ver con que él es la voz, el portavoz en Santiago, los nuevos proyectos, con Subdere por ejemplo todo lo que tenga que ver con el subdesarrollo de las 15 comunas de la región, él vela por ello. Ok. Aclarado ese punto, Carola, nos contabas, Trafán Balinas, que a ti te gustaría seguir haciendo carrera en tu profesión en la psicopedagogía, ya que tu hermano tiene la condición Asperger, ¿te gustaría seguir estudiando tal vez educación diferencial o algo relacionado? No, para mí el tema de la educación diferencial es un tema súper potente ya que la reforma educacional nos quitó a nosotros los profesionales psicopedagogos la oportunidad de seguir trabajando en los colegios, nos limitó que lo encuentre una injusticia social bien importante pero la educación diferencial es lo mismo solo que ellos tienen la licenciatura y pueden ser profesores y también de esa manera los colegios pueden optar por un jefe de curso por una jefatura de curso y también en el mismo jefatura tienen al especialista en educación nosotros somos la especialista entonces encuentro que los colegios hoy en día están solicitando tanto los departamentos de educación como a través de la reforma educacional están solicitando que nosotros los psicopedagogos y no solicitando, están infringiéndonos que saquemos la carrera de educación diferencial para poder ser validados y yo no estoy de acuerdo con eso creo que lo mejor es optar un poco juntar el dinero que necesito y estudiar quizás psicología especializarme en alguna psiquiatría o poder especializarme en trastornos del aprendizaje o trastornos cognitivos como lo es el Asperger, entre otros ese es el área que a ti te gusta y te llena me llena es la psiquiatría, el tema cognitivo la mente del ser humano me llena mucho mucho, mucho, mucho muy bien, gracias por aclararnos los conceptos también Carol, cuéntanos ¿se produce dentro de toda esta preparación para luchar por este sueño de ser la reina un compañerismo, un conocerse entre ustedes y las chicas ¿cómo viste ese proceso? wow, creo que el carnaval este año fue muy, muy diferente y lo digo con mucha responsabilidad porque sé y estoy convencida de que fue así nosotras nos conocimos en la preselección éramos 11 candidatas quedamos las 6 que ustedes ya conocieron a través del carnaval El Quino y se fue dando una amistad real ¿real en qué sentido? en el apoyo, en que no se arreglaba una más que la otra uno podía llevar la mitad de un maquillaje a la otra chica, le faltaba el peinado y todas apoyamos el peinado entonces la idea era avanzar todas juntas se vio algo que yo de verdad no había visto que fue apoyo detrás del escenario no sé si ustedes recuerdan fue muy emotiva la pasarela de gala del día miércoles salimos de esa pasarela terminó la última nos presentamos todas salimos del escenario y nos abrazamos y lloramos todas al mismo tiempo deseándonos toda la fuerza del mundo compañeras estaban atravesando un momento súper difícil algunas familiares otras personales otras emocionales y afuera tanto de las actividades estuvimos igual mi casa fue centro de relación entre nosotras estuvimos muchísimas veces ahí hicimos muchas salidas juntas tenemos muchos chascarros juntas muchas fotos muchos recuerdos y de hecho tenemos ahora este sábado una salida con las chicas nos vamos a la serena a arrendar un departamento porque nos vamos a celebrar la finalización de esta hermosa experiencia y genial o sea yo feliz feliz tengo no solamente gané una corona sino también gané 5 migas nuevas y yo sé que van a estar ahí para mí toda la vida muy bien Carol cuéntanos el carnaval el quino se va a seguir realizando esta competencia también se va a seguir realizando ¿qué mensaje le dejarías tú a las chicas que ¿qué mensaje le dejarías tú Carol a las chicas que tú ves que tienen unas ganas de tal vez postularse el año 2021 ya subió verano 2021 para que ya vayan tomando en consideración cómo se deben ir preparando yo creo y espero que la gente esté de acuerdo conmigo creo que el miedo más grande de las chicas es a las mujeres no creo que sea al público no creo que sea al escenario creo que es a las mujeres estamos en un proceso de la historia de la humanidad encuentro que estamos en un proceso de cambio donde se ve mucho compañerismo hoy en día mucho apoyo femenino entre mujeres ya no se ve tanto la envidia ni la mala onda pero ¿qué da el miedo? es el miedo al que dirán las demás chicas es el miedo a que te hagan quizás pasar vergüenza es el miedo de equivocarte y no solo de equivocarte porque yo por ejemplo si yo me caía en el escenario yo me iba a parar yo Carol Gómez yo me iba a parar claro claro que sí pero por ejemplo mi miedo es a las risas a la burla y yo estoy segura y empatizo con las chicas que son quizás más jóvenes yo tengo ya 26 años tengo un tema de madurez un poco más marcado sé lidiar con eso pero creo que nuestras jóvenes vicuñenses tienen que dejar el miedo tienen que creer más en ellas mismas y esto es netamente importante es un proceso importante donde se encuentran con ellas con su fuerza interior con su femenidad y son herramientas que le van a servir toda la vida así es que las dejo invitadas a las chicas a que participen siempre den lo mejor de ustedes confíen confíen en ustedes como mujeres y las puertas se van a abrir solas bueno excelente mensaje nos ha dado Carol ya estamos despidiendo lo que es esta entrevista de la semana con Carol Gómez nos vamos a seguir encontrando porque tiene que participar durante todo este año de los actos principales que se van a dar en nuestra comuna y sin duda vamos a ir conociéndola a lo largo de todo este camino muchas gracias Carol por participar de esta entrevista abierta entrevista de la semana en la que nos contaste un poco más de ti de nada Roxana muchas gracias y para cuando ustedes quieran gracias